nuestros sentidos o para mejorar nuestras habilidades. Y eso me interesó muchísimo y hablo particularmente de una... No voy a decir la palabra, voy a decir... Bueno, cuando hace frío... Y entonces tenía unos sensores detrás que te dejaba percibir si tenías presencia detrás. Y eso me encantó porque eso era como tener un ojo en la espalda que te dejaba percibir algo que no podías. Y eso me quedó grabado y después de la conferencia fui corriendo a él y le pregunté... Escucha, ¿por qué tú crees que podríamos crear algo para que yo pueda percibir el color? Es que no lo veo. Y él entusiasmado dijo que sí, que podíamos empezar un proyecto. Y empezamos este proyecto. Él me dijo, bueno, ¿cómo quieres percibir el color? Y habiendo estudiado música y arte, pues dije que con sonidos sería lo mejor, ¿no? Pero claro, estas relaciones de color-sonido son todas diferentes. O sea, más que facilitarme la vida, me la complicó más. Porque en unos dicen que el rey es un color y en otros dicen otros. O sea, no hay un acuerdo, no hay una relación fija color-sonido. Por lo que aún me molestaban más estas relaciones que había leído, porque no las sentía mías y no las sentía suficientemente objetivas. Por eso estuvimos pensando cómo quería yo percibir el color. Yo podría escoger, quizás, sí, podría escoger cualquier escalera, pero yo quería percibirlo lo más objetivo posible. Lo que creamos fue esto, o sea, el primer i-board de la historia fue con una cámara en la cabeza, unos cascos, aquí está roto ya, pero... Y un ordenador de 5 kilos que llevaba en la espalda en 2004 y que me permitía recibir color y escuchar el color. O sea, lo que hicimos al final fue una escala de 5 de los estudios, digamos. La escala que escupimos fue de la forma más objetiva. Nosotros solo percibimos de 20 a 20.000 ondas por segundo en oídos. Y los colores están, bueno, ahí abajo, en 400 millones de millones de ondas por segundo en otra onda, que es la luz. Pero la frecuencia estaría muy lejos. Pero lo que queríamos decir es ver qué nota sería aquel color si lo pudiésemos escuchar. Entonces, calculamos y vimos que el rojo sería un tipo de fa. Y a partir de aquí creamos lo que es una escala básica basada en las frecuencias reales de los colores. Entonces, la primera percepción que yo tuve fue una escala de notas básicas. Y cuando yo miraba un rojo, sabía que era rojo porque sabía que si escuchaba la nota fa, sería rojo. Entonces, si escuchaba la nota do sostenido, sabía que estaba mirando un azul porque me lo había memorizado. O sea, me memoricé unas cartas con las notas y fue el lenguaje que fui aprendiendo un poco a poco. Lo que pasa es que las primeras semanas de estar escuchando color constantemente, pues me viven dolores de cabeza bastante grandes porque no me esperaba que hubiese tanto color. Y además, cosas muy interesantes porque nunca había leído, por ejemplo, que hay color en los rincones. O sea, no está escrito en ninguna parte. O que cuando alguien se llega a una pared y dice que la pared es verde, pues es toda verde. Son pequeñas cosas que yo fui descubriendo con el ojo electrónico. O sea, empecé a recibir información y al cabo del tiempo, cuando mi cerebro se acostumbró a los colores básicos, pues añadimos más colores. Entonces, añadimos un poco más colores y más y más hasta que llegamos a los 360 colores, que es una nota por cada grado del círculo cromático. Entonces, yo ahora puedo decir que las pequeñas variaciones que hay entre un naranja tirando a rojo o un naranja tirando a amarillo, porque estoy ya llevo siete años escuchando constantemente colores y ha sido un lenguaje que emprendimos. O sea, mi cerebro ya está absolutamente acostumbrado a escuchar constantemente color. Y lo que pasó fue que lo que en un principio fue información, la información del color, pasó a ser percepción del color. O sea, yo ya no pensaba, es un dos sostenido y es un azul. Mi cerebro lo hacía automáticamente y sin yo tener que pensar, pues ya percibía los colores. Y después de esto, lo que pasó es que empecé a sentir los colores. O sea, yo empecé a tener un color preferido, que era para vosotros una nota, pero para mí era un color. Entonces, ahora os voy a poner el sonido de los 360 colores para que escuchéis lo que yo percibo, de la misma manera que vosotros percibís a través de los ojos, yo percibo por los oídos. Va a durar dos minutos o igual. A ver si se escucha. A ver si se escucha. Esto ya sería como mirar un campo. Aquí a veces, bueno, las ensaladas también. Hay muchas regas que suenan así. Hay gente que tiene ojos que suenan así. Aquí a veces cuando miro al cielo, se escuchan radiaciones de esta frecuencia. Gracias. 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 Gracias.